de Rivatasuna, que lo hizo a las nueve y media de esta mañana en un colegio vizcaíno. También votó antes de la hora prevista. Guipúzcoa era por otra parte la provincia donde se dieron cita diversos candidatos conocidos. Por ejemplo, el candidato del PSOE a Lendacari, Chiqui Venegas, lo hizo en San Sebastián. El actual Lendacari y candidato a la reelección, Carlos Garay Coetchea, acudió a las doce de la mañana a su colegio electoral en Zarauz. El candidato a Lendacari del PNV iba acompañado por su mujer, Sagrario Mina. Quien, obviamente, faltó a su cita con las urnas fue el número uno por la lista del PSOE por Guipúzcoa, cuyo nombre, Enrique Casas, aún figura en las papeletas de votación.